20 años y ya coroné Bien repleta la bolsa le ve de billetes Son puros de hacienda y conectes Me supe mover Hubo un tiempo que estuve en la escuela Pero fui cabrón y estoy afuera del dinero No será problema la troca de maletas se llena Ahora todos son clientes frecuentes Pobre Atlanta y Nueva York se vende La chenice diga y tengo gente Cuadros y libras diarios se mueven Se gana y también se pierde Me relacioné con gente pa' sumar No para restar Hay con queso pa' comprarme Dios me cuide y no me falte pa' gastar De estampen champán Y así nomás compa Pantera de Culiacán Y así nomás mi compa Miguel Cornejo Y aquí somos Cayenne Record De lo bueno y lo malo aprendí Desde viernes abajo le salí Y ahora gasto azules cada mes En hoteles de lujo me ven Respaldado y con bajo perfil Nada nuevo siempre he sido así Con el primo me llevo muy bien Mis carnales siempre están al cien Se gana y también se pierde Me relacioné con gente pa' sumar No para restar Hay con queso pa' comprarme Dios me cuide y no me falte pa' gastar De estampen champán De estampen champán Gracias por ver el video